de uno de los profes de nosotros es casi que una otra subespecialidad, pero pues la idea es tener una noción básica de lo que respecta que es una primera crisis, el estatus epiléptico y la epilepsia refractaria desde el punto de vista quirúrgico y por eso la charla pues no está orientada a nuestros compañeros neurólogos que son más expertos en estas patologías. La charla nuestro tutor era o mi tutor era el doctor Pablo Vaquero con el que estuvimos intentando resumir lo más que se podía en esta intervención todos estos tres temas que abarcan epilepsia y dado que nosotros no somos expertos completamente o mejor dicho nada en este tema pues invitamos a tres profesores de nosotros que son digamos expertos en este tema que es el doctor Zorro, pues que es neurocirujano funcional y radiocirujano y además trata patologías y niños con patologías de epilepsia refractaria. El doctor César Buitrago que pues todos lo conocemos ampliamente porque el profe Buitrago pues también ya tiene mucho tiempo de estar en el campo del manejo de la epilepsia. También es neurocirujano funcional y el doctor Sebastián Ortiz que es el neurólogo pediatra epileptólogo del Hospital Infantil de San José y pues que nos va a estar acompañando en la charla para orientarnos al final en algunas preguntas que le vamos a hacer. Esa imagen que coloqué ahí de Rafael Sancio, Rafael la pintó en 1520 y esa imagen se llama la transfiguración del señor. Muchos me preguntaron cuando envié la invitación que por qué colocaba esa imagen y luego cuando se analizó la obra se intentó, se develó más bien que Rafael lo que hizo en la obra fue o lo que inmortalizó en su obra fue intentar unir el arte, la religión y la medicina porque aquí permite que uno pueda observar la magnificencia del hecho de que Dios se está elevando al cielo y aquí abajo en la tierra hay un niño que es este yo no sé si se logra ver mi cursor, aquí hay un niño que tiene si uno mira la imagen de cerca y logra ampliarla la pueden ver en Wikipedia, la imagen real, digamos a gran escala la pueden encontrar en Wikipedia que ellos tienen los derechos de estas imágenes y ese niño en medio de esa multitud estaba presentando un ataque epiléptico y esa escena está llena de simbolismo porque expresa una sincronía postural entre los brazos del señor que se está elevando al cielo y los brazos del niño que también están tomando una postura tónica muy parecida a la de Dios, sobre todo el de Jesús, sobre todo el del brazo derecho esto, lo que cambió el paradigma en este momento era que hasta este hasta este profe, disculpe, está llamando el profe Patino hola doc lo que implicaba esto era que el niño, digamos, estaba teniendo un ataque epiléptico y hasta este momento la epilepsia se consideraba como un mal que no venía no provenía de Dios sino un mal que provenía de un acto demoníaco y en este momento Rafael Sancio hace una antología de ese estatus epiléptico o de ese estado epiléptico y presenta un niño teniendo una crisis convulsiva con estas posturas clónicas y la gente si ve aquí, la gente que está acá en la tierra está mirando al niño y lo está comparando algunos con las posturas que Dios estaba elevándose todo eso sacado de una, es un análisis iconográfico que hizo Jans, que es un experto en arte francés que fue el que finalmente reveló cuál era lo que quería transmitir Rafael Sancio en 1520 con este cuadro entonces simplemente para hablar un poco de los aspectos históricos Hipócrates fue el primero en describir en su libro la enfermedad sagrada luego más adelante el término de epilepsia como tal proviene de una palabra griega que significa apoderarse o agarrarse y que indicaba que la persona tenía una crisis porque estaba poseída esta posesión obviamente se creía que era una posesión digamos por espíritus y los primeros tratamientos obviamente incluían extorcismo y incluían toda esta serie de rituales sagrados para intentar extorcizar a los pacientes que sufrían de este tipo de enfermedades creyendo que la enfermedad provenía de ahí la cirugía de epilepsia como tal ya se viene realizando desde tiempos inmemorables se dice que desde el periodo neonolítico aproximadamente y mesolítico en el 8000 a.C. se realizaban trepanaciones y secciones de tejido cerebral para intentar curar este tipo de enfermedades sin embargo ellos lo que trataban era de sacar el espíritu maligno a través de esos agujeros que hacían en el cráneo y en la antigüedad también en la edad media más reciente varias de los procedimientos que se hacían en el cráneo eran encaminados también para poder buscar la salida de humores y vapores patogénicos que se acumulaban en el cráneo y que era la respuesta que ellos decían que era la principal causa de estos ataques epilépticos finalmente más reciente digamos en el siglo pasado ya casi en el siglo pasado Painfield es el que inicia como tal la resección del lóbulo temporal para el manejo de la epilepsia y empiezan a verse los primeros resultados ahorita más adelante cuando hablemos de cirugía de epilepsia vamos a ver otras personas que fueron muy importantes en el manejo y en la cirugía de epilepsia digamos que la cirugía de epilepsia o la epilepsia es epidemiológicamente se dice que se presenta alrededor del 10% de la población mundial es decir, toda persona va a tener el 10% de la población mundial va a tener en algún momento de su vida un ataque epiléptico pero menos de la mitad de estas personas un ataque convulsivo, perdón, una crisis convulsiva pero menos de la mitad de estas personas va a continuar siendo digamos presentando crisis convulsiva y se va a categorizar como un paciente epiléptico el diagnóstico de la primera ataque o cuando nos llega un paciente con una crisis convulsiva ya sea que es la primera vez que la presenta como en el caso de esta diapositiva es muy difícil tanto para el médico general como para el especialista porque es una serie de pasos que se deben seguir para poder finalmente diagnosticar en cuál de todas las casillas de tipos de convulsiones o epilepsias el paciente encaja entonces la primera pregunta que uno siempre se debe hacer cuando un paciente convulsiona en las urgencias o llega al hospital y su motivo de consulta es una crisis convulsiva es primero si fue una primera ataque porque si fue una primera ataque entonces hay que categorizarlo de salida como una primera crisis segundo si fue una primera ataque una crisis convulsiva si esa crisis convulsiva fue provocada o no luego se cumplen todas estas pasos que nosotros podemos enumerar en este diagrama que está en el libro The Humans de nosotros de cirugía de epilepsia en el capítulo de cirugía de epilepsia en donde pues obviamente el examen físico y la historia clínica juega un papel muy importante para saber si es un primer ataque o es un ataque o es un paciente que ya está diagnosticado con una epilepsia y si es un primer ataque preguntarnos como les decía cuál fue la causa diagnosticar descartar todos los diagnósticos diferenciales de los cuales puede depender una crisis de esta ya sea que sea secundaria a un problema metabólico o secundaria a una generalización de una lesión por ejemplo sistémica como una bacteremia o una infección luego si se descartan todas estas causas y el paciente no tiene ninguna causa sistémica o patológica que puede explicar esto pues las imágenes diagnósticas de apoyo nos sirven para identificar qué está sucediendo dentro del cerebro y pues obviamente vamos a encontrar conjunto con estas imágenes diagnósticas y todos los paraclínicos en sangre toxicológicos glicemia y demás vamos a empezar a encontrar si el paciente tiene realmente una causa de epilepsia de esa convulsión y si no la tiene digamos que no hay una causa estructural ni metabólica ni sistémica hay que buscar una causa de todas maneras y para eso se crearon los estudios electrofisiológicos que finalmente nos van a llevar o a indicar o darnos un indicio de un diagnóstico de por qué se produjo esa primera convulsión luego si no se tuvo por ejemplo en esa primera convulsión un diagnóstico ni por los estudios metabólicos ni por los estudios sistémicos ni por la resonancia magnética ni los estudios electrofisiológicos entonces pues y el paciente vuelve a presentar otra crisis convulsiva inmediatamente el paciente empieza a ser categorizado como un paciente epiléptico y de aquí en adelante comienza todo el seguimiento por neurología digamos que ese a grosso modo es el esquema que debemos seguir mentalmente en urgencias en el manejo de un paciente que presenta una primera crisis convulsiva ahora las primeras crisis tienen una clasificación y esa clasificación es si fueron convulsiones provocadas por ejemplo causadas por toxinas o medicamentos si fueron convulsiones sintomáticas agudas por ejemplo por una enfermedad sobre todo en los niños la fiebre causa este tipo de 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 crisis convulsiva si fueron ataques sintomáticos remotos que fueron causados por una lesión preexistente por ejemplo los cavernomas cerebrales son lesiones que muchas veces se manifiestan por una primera crisis cuando sangran e irritan la corteza hacemos la el ataque o la resonancia inmediatamente logramos diagnosticar o evidenciar que ahí está la lesión y si son convulsiones asociadas con algún síndrome epiléptico que ahorita vamos a ver y hay una categoría que son los no identificados luego en la antigüedad Jean Etine Dominique que fue un monje que digamos fue un monje dominico que se encargó o más bien hizo una descripción de esta enfermedad sobre todo por su asociación con toda la parte teológica él categorizó en ese momento la epilepsia en gran mal y petit mal que hasta hace no no mucho tiempo y digo no mucho tiempo hace unos 100 años para haber durado tanto tiempo esa teoría todavía seguían diciendo gran mal y petit mal pues hoy en día la clasificación de la epilepsia es mucho más compleja y eso cambió el paradigma porque se buscan medicamentos que están asociados o que tienen el target preciso para ese tipo de crisis y pues se sabe que estas crisis dependen de un agente causal por eso todas no son iguales pero a grosso modo la epilepsia como tal o las crisis epiléticas pueden ser focales generalizadas o no clasificadas y pues en las generalizadas todos sabemos que están las mioclonías los movimientos clónicos tónicos atónicos y las obviamente generalizados y en las focales pues vamos a encontrar las crisis simples parciales y complejas que ahorita las vamos a ir viendo una por una y que su principal factor diferenciador es si el paciente tiene una alteración en el estado de la conciencia o no tiene alteración en el estado de la conciencia y luego que sepamos eso entonces podemos decir el paciente tuvo una crisis focal simple o una crisis focal compleja entonces por ejemplo las crisis parciales dentro de las crisis parciales podemos encontrar las crisis parciales simples y estas crisis su principal característica es que los síntomas son motores sensitivos autónomos a veces tienen alteraciones no tienen alteraciones psíquicas perdón y de la conciencia evidentes y pues hay tres características motoras que son muy particulares que son la marcha Jacksoniana la parálisis de top que la vemos mucho algunas veces en los pacientes neuroquirúrgicos y la epilepsia parcial continua y pues va a tener otras alteraciones asociadas que va a ser alteraciones sensoriales somáticas como lo decía que pueden ser en la visión pues destellos y alucinaciones en el equilibrio del vértigo y pues en la función autonómica perdón esta crisis dentro de las crisis parciales también podemos encontrar las crisis parciales complejas que se acompañan de una alteración transitoria de la capacidad del paciente para mantener un contacto normal con el medio como así el paciente tiene una alteración del estado de la conciencia luego el paciente no recuerda lo que le pasó durante la crisis y eso hace que el paciente digamos de una vez esté categorizada dentro de este grupo de crisis parciales complejas estos pacientes generalmente no obedecen órdenes durante la crisis obviamente y pues van a tener un área estereotipada es decir van a tener siempre un movimiento que hacen van a tener una mirada perdida y algunos automatismos y pues su posición va a ser la posición en la que llegan en el posital va a ser siempre en que el paciente está desorientado o confuso o tiene una amnesia retrograda dentro de las crisis generalizadas que eran las que llamaban el gran mal pues están las crisis tónico-clónicas esas crisis tónico-clónicas son alrededor del 10% de todas las crisis que se presentan de todas las crisis convulsivas que presentan los pacientes epilépticos y esas son crisis de inicio súbito que tienen pueden tener síntomas premonitorios los pacientes generalmente dicen doctor yo sé me inicia una cosquilla en la cabeza o en la ceja o que yo sé cuando me yo siento cuando me va a dar una crisis y esta crisis generalizada tiene varias fases tiene una primera fase inicial que es la fase tónica donde empieza el paciente a hacer una contracción tónica de los músculos algunos hacen mordedura de la lengua la mayoría pues y un grito y tal y se aumenta el tono simpático luego esa fase inicial dura aproximadamente unos 20 segundos luego viene una fase clónica que el paciente tiene una relajación muscular intermitente y va aumentando progresivamente a partir a medida que los minutos van pasando y eso generalmente pasa después del primer minuto cuando el paciente empieza a presentar la crisis y esta crisis tiene una fase posital y esa fase posital va acompañada de confusión de incontinencia el paciente que no puede controlar y pues la la el efínter urinario la obstrucción parcial de las vías aéreas pacientes que llegan muchas veces después de la crisis que en la medida que sea autocontrolada por el paciente llega ya la urgencia con esta en esta fase posital casi que tienen que intubarlo inmediatamente porque tienen obstrucción parcial de la vía aérea o total y muchas veces o la mayoría de las veces está acompañada de cefaleas mialgias y fatigas después de la crisis y esto puede durar de minutos a horas es decir el paciente puede demorar algún tiempo con estas con este en este periodo posital dentro de las crisis generalizadas que se consideran generalizadas en la neurología se encuentran también las otras que aparentemente no producen estos movimientos pero si crean por ejemplo esta que se llama crisis de ausencia y esta crisis de ausencia que es el petigmal se presenta en el 15 al 20% de los niños con epilepsia los pacientes tienen pérdida de la conciencia sin pérdida del control postural es decir no hay una afección propia de la musculatura del tronco esto va digamos acompañado de que en el 60 del 60 al 70% estos pacientes generalmente resuelven este tipo de crisis espontáneamente durante la adolescencia por lo que el mayor diagnóstico de este tipo de crisis se presenta sobre la niñez y ya en la adultez y en la adolescencia estos pacientes resuelven autónomamente este tipo de crisis y algunas veces nunca se le encuentra la causa en la mayoría de las veces hay crisis generalizadas atónicas que son la pérdida repentina del tono postular y esto se da de 1 a 2 segundos es decir un paciente que va caminando tiene una crisis atónica pérdida repentina del tono postural se cae y o estos pacientes pueden perder también el tono de la postural del tronco ya sea occipito cervical no cráneo cervical en las rodillas o puede ser en toda la musculatura del tronco y generalmente se asocia a algún síndrome epiléptico están las mioclonías que son otras crisis generalizadas y está definida como movimientos bruscos de sacudidas que aparecen cuando nos quedamos dormidos esto es una contracción muscular muy breve que el cuerpo tiene y generalmente el paciente está completamente normal y tiene algo en la mano y de pronto lo lanza entonces puede tirar objetos lanzar objetos y puede tener un factor desencadenante es decir puede esto puede estar desencadenado por la fatiga el estrés la privación del sueño la luz y el alcohol sobre todo los pacientes que sufren estas crisis y que más recurren son los pacientes que tienen el diagnóstico de crisis generalizada mioclónica y tienen una tarea por ejemplo de celadores o los guardias de seguridad que duran toda la noche en privación del sueño y tienen recurrencias de estas crisis de este tipo de crisis y luego quedan los síndromes epilépticos pues que entre los síndromes epilépticos hay algunos pero pues los más los que nosotros más podemos mencionar son el síndrome de West que se presenta generalmente entre el tercer y el sexto mes y son espamos mioclónicos masivos y está acompañado generalmente de un retraso psicomotor del paciente y unas características muy particulares que más adelante de pronto nos las pueda ampliar el profe que nos acompaña que es especialista en epilepsia y la enfermedad de Lenox gasto que se presenta aproximadamente entre los dos entre el segundo y el octavo año de vida y digamos esta sí es una enfermedad que puede presentar diferentes tipos la conformación de la crisis puede estar acompañado no tiene un patrón como tal son muy frecuentes además en los niños que presenten crisis muy frecuentes generalmente esas crisis llegan a ser estatus y eso está acompañado también de un retrato psicomotor en todos los pacientes que sufren de enfermedad de Lenox gasto pues las causas de esta de las convulsiones digamos y de la convulsión sí pues obviamente nace de que el cerebro está sometido o está está bajo algunas circunstancias en las que es capaz la corteza de desencadenar estas este tipo de movimientos anormales y existen unos factores endógenos existen unos factores epileptógenos y existen unos factores desencadenantes los tres son diferentes porque pues los factores desencadenantes son los que desencadenan pueden desencadenar la crisis los factores epileptógenos son aquellos factores que acompañan generalmente o que tienen directa relación con el foco epileptogénico que ahorita vamos a ver esas definiciones y un factor endógeno es un factor propio del paciente que hace que el paciente tenga ese tipo de manifestaciones epileptogénicas pues las causas que podemos encontrar de epilepsia y de crisis convulsiva son múltiples según la edad en los neonatos menores de un mes uno podría decir que las más las más comunes son la hipoxia y la isquemia perinatal la hemorragia intracranial muchas veces ocasionadas por ese síndrome de shaking baby o que el niño se cayó o lo dejaron caer las infecciones agudas del sistema nervioso trastornos metabólicos y bueno pues obviamente los trastornos del desarrollo que son en lo que uno más piensa cuando ve un niño neonato que tiene presente este tipo de patologías y en lactantes y niños pues uno podría decir que la convulsión febril es una de las causas más frecuentes en los niños y que siempre casi siempre en las urgencias consultan por esa primera crisis que presenta el niño secundada a un estado febril trastornos genéticos ya sea que sea de tipo metabólico degenerativo o algún síndrome epiléptico primario infecciones del sistema nervioso central y pues los trastornos del desarrollo siempre van a estar asociados a causas de epilepsia o convulsiones en cualquiera de las edades independientemente cuál sea la edad del paciente en los adolescentes la más común las dos más comunes son pues el traumatismo acompañado del trastorno genético y muchas veces uno ve en los adolescentes adultos cuando ya están llegando a la adultez el consumo o el inicio en el consumo de drogas hace que estos pacientes presenten una primera crisis y desencadenen todo un proceso posterior epileptogénico en adultos jóvenes pues el traumatismo sigue siendo la principal causa ahorita vamos a ver la estadística de cuántas personas realmente el traumatismo el trauma craneal es considerado una de las principales causas en todas las edades de pacientes que quedan que presentan una primera crisis o que quedan siendo epilépticos y bueno eso está acompañado de los tumores cerebrales que también es un factor importante dentro de las causas en los adultos jóvenes dado que estos tumores muchas veces o la mayoría de veces sobre todo los que se localizan en el lóbulo temporal su principal manifestación o la manifestación inicial es una crisis convulsiva en los adultos mayores de 35 años la causa más frecuente es el accidente cerebrovascular pues los pacientes presentan el accidente cerebrovascular y quedan con un déficit motor generalmente la gente si es transitorio y luego lo empiezan a recuperar y piensan no es pues una parálisis de top porque afectó la parte motora y fue transitorio y le hacen la resonancia o el ataque y el paciente tiene una digamos una afección patológica de tipo vascular cerebral que está ocasionando digamos la crisis o el estatus epiléptico en su defecto y la segunda causa son los trastornos metabólicos sobre todo por la uremia la insuficiencia hepática la anomalía hidroelectrolítica y los déficits de la glicemia otras causas acompañantes son la abstinencia del alcohol los pacientes alcohólicos pues tienden a ser crisis convulsivas incluso muchos de ellos quedan siendo epilépticos y los tumores cerebrales que es otra causa importante en los pacientes mayores de 35 años sobre todo aquí los gliomas de alto grado y muy poca en menor frecuencia los gliomas de bajo grado digamos que esto es una lista de fármacos que pueden estar asociados con el inicio o la presentación de una primera crisis y pues lo que vemos de todos estos que puse aquí pues uno le llamaría la atención el tramador lo utilizamos mucho nosotros sobre todo en los pacientes para el manejo del dolor lumbar y es uno de los fármacos que más induce a los pacientes que no eran epilépticos o que no habían presentado una primera crisis a que la presenten y por sus propiedades mismas de metabolismo también hace que el fármaco produzca o logre inducir a una primera crisis y desde el punto de vista digamos de los antibióticos los los que más de los antibióticos y antimicrobianos que más se asocian con esta patología son los betalactámicos las quinolonas el aciclovir y pues otro tipo de antimicrobianos que son los que están ahí descritos en la diapositiva y de las drogas pues obviamente la consulta casi siempre o en la mayoría de los casos en nuestro país es por cocaína así que la cocaína en nuestro país es la principal o el principal la principal droga que produce este tipo de patologías una primera presentación de una crisis convulsiva o que el paciente empiece a ser un paciente epiléptico entonces ya lo había dicho allá al comienzo estos todos estos pacientes con una crisis hay que hacerle un buen estudio una buena anamnesis un buen un buen examen físico una buena historia clínica si no tiene antecedentes estos son los para los médicos generales los estudiantes de medicina que nos acompañan estos son los laboratorios digamos diagnósticos que hay que pedir como en primera medida pensando que puede tener un origen sistémico o metabólico esta esta crisis y luego que uno pida todos estos estos laboratorios uno puede con estos laboratorios iniciar el esquema digamos del manejo de una primera crisis o si el paciente es epiléptico también iniciar el esquema de si descartamos todos los hallazgos que pueden existir patológicos sistémicos y metabólicos pues empezar a hacer estudios como la electroencefalografía y la resonancia magnética para empezar a caracterizar digamos si existe un sitio anatómico que se correlacione con esa característica semiológica de presentación de la crisis ictal o de la crisis convulsiva y luego si no existe ninguna relación entre la crisis y un componente anatómico que podamos localizar a través de la electroencefalografía y la resonancia pues hay que empezar a hacerle seguimiento a ese paciente pues obviamente lo hacen los neurólogos pero lo que hacen generalmente los neurólogos es que repiten en un tiempo prudente los estudios electrofisiológicos para poder tener un seguimiento tanto los electrofisiológicos como las imágenes diagnósticas para poder hacer un seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo e intentar buscar un foco durante el tiempo si el paciente no mejora o no controla el número de crisis que presenta luego si el paciente mejora las crisis que que presenta pues obviamente los la conducta que se va a tomar es otra y la vamos a ver ahorita más adelante esto simplemente son los diagnósticos diferenciales todos los diagnósticos diferenciales tanto psicógenos como sistémicos que pueden estar en relación con una primera crisis y con una un paciente epiléptico entonces por ejemplo aquí entre los metabólicos uno podría uno podría encontrar todos estos entre los accidentes cerebrovasculares pues obviamente ese y pues dentro de los sistémicos cualquiera que nos podamos imaginar puede causar una de estas afecciones los pacientes con mayor riesgo de recurrencia de convulsiones después de una primera crisis entonces empiezan a ser objeto de estudio de los neurólogos y ellos empiezan digamos a evaluar cuáles son cuál es el tipo y la característica semiológica de esa crisis que presenta si existe o no existe una normalidad significativa en las imágenes cerebrales que le permita a ellos pensar que realmente si hay una correlación anatómica con los episodios y tal que presenta el paciente y si presenta o no presenta convulsiones nocturnas y eso lo vamos a ver ahorita también porque es importante y los tratamientos que dan a estos pacientes sobre todo a los de una primera crisis el paciente que llega con una primera crisis a la urgencia lo primero que hay que evaluar es si existió un factor desencadenante pues evitar ese factor desencadenante si pues esa primera crisis digamos tiene un alto riesgo de recurrencia si fue una parálisis de TOC si tuvo un déficit neurológico focal o tiene un síndrome epiléptico asociado o tiene un electroencefalograma normal pues ese paciente tienen que hacerle seguimiento durante todo toda su vida por lo menos durante 10 años porque la definición de epilepsia que la vamos a ver en la diapositiva que sigue define digamos muy claramente los criterios para descartar que el paciente después de presentar una primera crisis no sea un paciente epiléptico y pues si usan si el paciente después de esa primera crisis lo categorizan inmediatamente como un paciente epiléptico porque presentó una segunda crisis o porque encontraron realmente que tiene una lesión estructural de base que explique esa crisis pues hay que utilizar iniciar con una monoterapia esa monoterapia pues debe ser en la dosis más baja posible para empezar a elevar la dosis y luego utilizar los medicamentos que toda la batería de medicamentos que hay anticomisiales para apuntar a que el paciente presente el menor número de crisis posibles durante un año eso si es epiléptico y pues desde el punto de vista farmacológico los medicamentos que tenemos como primera línea de elección siempre son el ácido valproico la carbamazepina y digamos la en los niños el ácido valproico la carbamazepina y la lamotrigina y pues en segunda elección ya tenemos medicamentos que son un poco más potentes sin embargo nosotros en neurocirugía en los pacientes de nosotros que tienen epilepsias estructurales secundadas a un tumor cerebral o una lesión estructural que ya nosotros reconocemos pues el manejo lo hacemos con levetiracetán o fenitoína pues porque son los dos medicamentos que en la literatura neuroquirúrgica más se ha estudiado su comportamiento digamos en relación con este tipo de lesiones al igual que al igual que el de la el de la oscarbamazepina y el de la carbamazepina pero estas drogas se guardan más un poco como una línea como una droga de segunda elección en niños y ahorita pues el profe también nos nos ampliará o nos dirá si es cierto o no es cierto que cuál es la droga que más utilizan ellos en niños y esto de esto era lo que le hablaba si un paciente estamos pensando que el paciente ya es epiléptico entonces la epilepsia tiene una definición y pues tiene una definición operacional que digamos evalúa dos criterios importantes para incluir un paciente dentro de la categoría de que el paciente ya es epiléptico hay que decir que la epilepsia anualmente digamos se presenta o se diagnostica se le coloca el rótulo a los pacientes que son epilépticos a cada 50 pacientes por cada 100.000 habitantes sin embargo algunas veces estos pacientes simplemente presentan convulsiones aisladas y por eso la la asociación o la liga de epilepsia de americana de epilepsia contempla unos unos criterios muy importantes para la categorización del paciente dentro del paciente epiléptico o sacarlo de paciente epiléptico y pues las convulsiones febriles se presentan en casi el 10% de la población mundial y estas convulsiones casi siempre son una única vez y no se vuelven a repetir desde el punto de vista operacional la epilepsia como tal digamos que el criterio principal que debe cumplir es que el paciente presente al menos dos convulsiones no provocadas y que ocurran con más de 24 horas de diferencia es decir que el paciente presente una primera crisis hoy y pasen 24 horas y presente una segunda crisis en ese momento si el paciente lo hace de esa forma entraría inmediatamente dentro de los pacientes epilépticos el otro criterio que ellos digamos mencionan es que si el paciente tiene por lo menos más del 60% del riesgo de probabilidad de que este paciente luego de realizar los estudios presente una segunda crisis pues el paciente es epiléptico ahora cuando un paciente no es epiléptico pues la liga para la la liga americana de epilepsia dice que si el paciente se va dura durante cinco años con medicamentos y luego se suprime ese medicamento cinco años más si el paciente posterior a esos cinco años libre de medicamentos ya no presentó crisis convulsiva se cree que el paciente está libre de digamos de la enfermedad como tal de la epilepsia si el paciente vuelve a presentar otra crisis el paciente inmediatamente pasa nuevamente a su categorización anterior que era como un paciente epiléptico eso eso es un poco digamos el resumen de la primera crisis y la epilepsia una generalización de la epilepsia pero hay una una algo que nos falta por decir y es hablar sobre el estatus epiléptico y es que el estatus epiléptico es una consideración que se presenta dentro de de esta enfermedad y su definición es que es una condición ocasionada por la falla en el en el mecanismo de supresión de la crisis epiléptica es decir es un paciente que previamente ya estaba o ya sabíamos que podía hacerlo y o en el mecanismo normales neuronales que prolongan la crisis y el paciente continúa presentando la crisis por un tiempo prolongado epidemiológicamente la mortalidad de un paciente que entra en estatus epiléptico varía está entre el 2 y el 50% siendo más alta en adultos que en adultos mayores que en niños y en jóvenes y se ha reportado que tasas de 14 pacientes por cada 100.000 personas años presentan una un estatus epiléptico puede ser desencadenado por otras cosas también pero pues la epidemiología del artículo donde saqué no precisa si dentro de estos pacientes son pacientes diagnosticados o si eran pacientes si se toma el continente de la población mundial como el número de pacientes totales y en los niños se estima que la incidencia anual oscila más o menos entre 17 a 23 por cada 100.000 niños que tienen un estatus epiléptico digamos que es muy importante en el estatus epiléptico desde el punto de vista semiológico precisar dos cosas y es que el estatus o la semiología del estatus epiléptico puede ser con presencia de síntomas prominentemente motores o sin presencia de síntomas prominentemente motores la presencia de síntomas prominentemente motores pues obviamente son los pacientes que presentan ese estado de agitación presentan una convulsión y empiezan a deteriorarse hasta llegar al coma y sin presencia de síntomas motores prominentes son aquellos pacientes por ejemplo que nosotros vemos que están en la UCI por largo tiempo entubados que no se despiertan tienen un deterioro del estado de la conciencia y finalmente nosotros logramos con ayuda de los neurólogos decir si el estado el paciente está en un estado epiléptico no convulsivo que es lo que se le llama sin presencia de síntomas motores prominentes y es muy importante obviamente empezar a buscar de dónde surge ese estado epiléptico cuál es su correlación con las con las con los hallazgos en el el centrocefalográficos sobre todo para poder saber si el patrón si tiene un patrón digamos que nos indique que el paciente tiene una anomalía en algún sitio específico y la localización que es lo que más en lo que más nos enfocamos nosotros porque si el epileptólogo luego lleva a esos pacientes a una junta neuroquirúrgica pues puede determinar con todo esa digamos con todos los estudios que el paciente ha tenido a lo largo de su vida sumado a los que presenta en estos estatus pues puede determinar si el paciente se beneficia o no se beneficia finalmente a largo plazo de una cirugía que le permita al paciente no curarlo pero si disminuir el número de crisis por año entonces estas guías de estatus epiléptico son muy metódicas porque simplemente nos hacen esto lo saqué de la guía colombiana que le hicieron los profesores de la pues conjuntos con los de la universidad javeriana y el hospital infantil de San José y el hospital de San José y ellos hacen una serie de preguntas para ayudarnos a nosotros pues a los residentes y a los médicos generales a enfocar mejor el manejo de estos de este evento que es el estatus convulsivo el estatus epiléptico en esta patología entonces por ejemplo ¿cuál es el antiepiléptico que se considera que se debe utilizar para el tratamiento en el estado epiléptico de 0 a 5 minutos? entonces generalmente siempre se sugiere utilizar benzodiazepinas porque es un medicamento de acceso digamos que tiene un tiempo de acción muy rápido y estos medicamentos van al sistema nervioso central y causan una supresión inmediata de la crisis epiléptica en el periodo neonatal ellos recomiendan que si bien es cierto no hay ningún consenso acerca de la definición de un estatus epiléptico y además tampoco hay un consenso en cuanto al manejo como tal de la epilepsia se considera en la mayoría de los casos el uso del fenobarbital como la primera línea de manejo que eso es una de las limitaciones muchas veces que tenemos nosotros en urgencias sobre todo en la urgencia acá del hospital infantil que llegan tantos niños y nos toca muchas veces atenderlos a nosotros entonces nos da un poco temor iniciar el manejo o por lo menos a mí me da mucho temor iniciar el manejo con fenobarbital ¿cuál epiléptico se considera que se debe utilizar para el tratamiento en el estado epiléptico de 5 a 20 minutos? es decir el pasado la pregunta pasada nos enfocaba en los primeros 5 minutos del estatus y aquí es si el paciente pasaron 5 minutos iniciamos el manejo con estos medicamentos y el paciente sigue convulsionando luego ¿qué vamos a utilizar para que el paciente o no vuelva a convulsionar o deje de convulsionar o vuelva a presentar una crisis perdón un estatus epiléptico en un tiempo futuro entonces generalmente utilizamos todos los que conocemos pero estos medicamentos se dejan en unas infusiones que la guía colombiana de estatus convulsivo de estatus epiléptico perdón nos presenta los los datos y las cantidades como se debe preparar la bomba de infusión para que se pase tanto el ácido valpróico como el fenobarbital como la fenitoína y todas las demás antiepilépticos ¿cuál antiepiléptico se considera que se debe utilizar para tratamiento en el estado epiléptico de inicio generalizado? entonces estos son los pacientes que vuelvo y le digo que vuelven a tener el estatus epiléptico de 5 a 20 minutos y siguen siendo los mismos porque en Colombia no existen medicamentos algunos otros medicamentos que utilizan los americanos que entre comillas hacen un efecto más rápido entonces los que siguen primando en el manejo de urgencia para nosotros son el ácido valpróico y el levetiracetam ¿cuál debe ser los antiepilépticos considerados utilizados en el tratamiento en el estado epiléptico refractario? que el paciente que ya le dimos benzodiazepina ya le colocamos un infusión con levetiracetam y posterior a eso pasaron 30 minutos y el paciente sigue en estatus epiléptico de entre los 30 y los 60 minutos del paciente uno hay que pedir soporte porque hay que si no estaba asegurada la vía aérea hay que hacerlo y dos hay que manejarlo en la UCI y pues los antiepilépticos obviamente sugeridos van a ser sobre todo el propofolio el tío pental y las benzodiazepinas que siguen estando en la primera línea de elección este es el cuadro del cual les hablo que nos presenta la guía de la asociación colombiana y nos da aquí por ejemplo le pueden tomar captura de pantalla nos dan las las dosis y nos dan la infusión en las cuales se deben pasar si se debe repetir o no se debe repetir a X o Y horario y en cual tipo de epilepsias nos puede servir más dependiendo también si la crisis es generalizada o si el paciente tiene una epilepsia de cualquiera de los tipos que acabamos de ver anteriormente entonces ya sabemos que es una primera crisis ya sabemos cuál es más o menos los tipos de epilepsia que hay y el manejo de un estatus convulsivo y ahora nos toca hablar un poco de cirugía de epilepsia esa imagen es una imagen es un cuadro que pintó Jan Sartes que es un pintor alemán ese cuadro es muy famoso está en el museo del Prado en Madrid y se llama el cirujano y aquí lo que vemos es una de estas señoras que antes eran como hechiceras o brujas intentando sacarle el mal de la cabeza al paciente que estaba o era pues un paciente epiléptico y pues vemos unas ayudantes que tiene atrás unas damiselas y aquí vemos un señor orando con una biblia digamos aquí el otro el que está sentado en la silla en la mano y el señor pues pidiendo que saliera bien el procedimiento y se considera que de hecho esta imagen está publicada de portada del libro de uno de los libros de epilepsia de la universidad de Pittsburgh entonces como aspectos históricos como les decía Hipócrates fue el primero que mencionó la epilepsia que la epilepsia viene del griego apoderarse va a agarrarse que se creía que era una posesión espiritista y finalmente lo importante de todo esto es que la epilepsia empezaron a aparecer algunos actores muy importantes en la neurocirugía de la epilepsia o en la neurocirugía funcional que intentaban encontrar la cura para la epilepsia uno de los de los principales resultados los tuvieron Higgs que fueron dos digamos neurólogos es que en este en este momento los la neurocirugía como tal no los neurocirujanos como tales no se formaban digamos de una forma formal eran cirujanos generales que hacían cirugía neurológica y ellos fueron los primeros que reportaron resultados en la estimulación cortical en la corteza de perros y que encontraron una asociación directa entre esa estimulación cortical y la presentación de los movimientos o la la las crisis que los perros desencadenaban posterior a la estimulación Huxley pues es uno de los más conocidos por nosotros y publicó nueve casos de cirugía de epilepsia en 1887 y se considera después de aquí uno de los padres de la cirugía funcional porque aparentemente por los resultados que presentó la los nueve pacientes o la cirugía que le practicó a los nueve pacientes fue curativa entre comillas porque estos pacientes posterior a esto lamentablemente fallecieron algunos pues la mayoría y otros tuvieron una afección bastante profunda en cuanto al entendimiento y a la relación con el medio es decir no tenían no lograban sus funciones mentales superiores no se preservaron posterior al procedimiento Krauss reportó 20 casos aquí en 1912 y aquí inicia como la era dorada de la cirugía de epilepsia porque presentó unos resultados muy precisos sobre un mapa cortical motor en la corteza humana que permitía hacer secciones en la transcorticales para 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 poder experimentalmente saber cuál de esas secciones afectaba la región motora X o Y y cuál de esas secciones mejoraba o no mejoraba algún movimiento que ellos ocasionaban obviamente por estimulación cortical finalmente aquí en 1932 en el siglo pasado Painfield publica el mapa completo de la corteza cerebral humana basado en unos mapas que ya había hecho ya habían hecho unos neurocientíficos en el en el siglo pasado pero pues Painfield finalmente se lleva todo el crédito porque logra resumir y acumular toda esa experiencia que ya venían teniendo todas estas personas a lo largo del tiempo incluyendo a Paul Broca pues que descubrió gran parte o fue el pionero de la localización anatómica versus la funcional y acumuló toda esa experiencia Painfield y finalmente nos pudo decir mire si tocamos aquí pasa esto si no tocamos acá pasa esto y localizó muy preciso por áreas muy precisas en la corteza cada una de estas en cada una de estas localizaciones su función entonces para poder hablar de cirugía de piletia hay que hablar un poco de las malformaciones corticales todos estos síndromas que coloco aquí de este lado es una lista de síndromes que pueden producir malformaciones corticales y que son las malformaciones corticales pues las malformaciones corticales son una alteración que se da en la corteza cerebral ya sea por migración o por cualquiera otro de los de los mecanismos que tiene la formación de la corteza pero que finalmente termina por crear una corteza anómala estas señales inespecíficas hacen que el cerebro crezca en direcciones que pueden ser desordenados y ahorita vamos a ver una foto de eso y ese crecimiento desordenado de las capas de las neuronas ya sabemos que las neuronas tienen una fase en donde van creciendo desde toda esa sustancia periventricular hasta llegar a la corteza y ellas van haciendo este ciclo subiendo y bajando pero cuando la migración de la célula la duplicación de la célula o la replicación del celular o la inhibición de alguna de estas fases no se cumple pues se va a crear una corteza que no va a ser completamente normal y es lo que pasa o es lo que explica todo ese proceso la formación de los surcos y los giros finalmente el cerebro realmente es una capa de células que están ahí y empiezan a migrar a migrar a migrar a consolidarse en la corteza cerebral y a crear todas esas circunvoluciones en el cerebro que nosotros conocemos que son los surcos y los giros y que realmente la explicación es la migración neuronal que se está dando hacia la corteza aquí por ejemplo vemos una migración muy particular porque esta migración es la migración antropológicamente es la migración más antigua que el humano tiene que es la migración del hipocampo como las células el hipocampo tiene solamente tres capas de corteza no como la corteza más reciente de nosotros que tiene seis que son las más funcionales el hipocampo es la parte del cerebro de nosotros que alcanzó a desarrollarse de forma más primitiva y por eso es la parte del cerebro o de las partes que conforman el cerebro que tiene una gran importancia en los sentidos sobre todo en la olfación y en el entendimiento en el juicio en el raciocinio en la ubicación en las funciones mentales superiores porque en ella se guardó todo el mapa evolutivo del ser humano entonces esas malformaciones de la corteza cerebral pueden ser de cuatro tipos pueden ser trastornos de proliferación pueden ser trastornos de migración pueden ser trastornos de organización cortical y pueden ser trastornos de mecanismos desconocidos pues el trastorno de proliferación obviamente va a ser un trastorno que se da por un error en la división celular las células no se dividen de la forma adecuada sé que aquí en la imagen no se ve bien pero simplemente era para mostrarle cómo se ve por ejemplo o más corteza o menos corteza en las imágenes de resonancia pero aquí si podemos mostrar una imagen donde se está formando hay una formación anómalada de la corteza por una división anormal celular que es lo que nosotros llamamos hemimegasencefal y acá podemos ver en una pieza anatómica cómo se ve la alteración de la corteza si comparamos la corteza que está aquí por encima de la corteza de esta subyacente podemos ver que aquí hay más la corteza es más gruesa que esta corteza que está acá arriba y esto simplemente es para mostrar que esto está asociado también con apoptosis celular porque hay pacientes que tienen errores genéticos que implica que las células que están formando la corteza aumenten por un error la apoptosis celular y en vez de crear más corteza crean menos corteza o no crean corteza los desordenes de migración neuronal los desórdenes de migración son trastornos de migración como su nombre lo dice y se trata de toda esa imagen que les presenté que son los ciclos que las neuronas van consiguiendo hacer para poder alcanzar la corteza van creciendo y madurando hasta llegar a la corteza muchas veces estas neuronas no lo hacen y empiezan a presentar un desorden de migración y la corteza no se conforma de una forma normal valga la redundancia y esto se puede ver o el caso más típico es la licencefali que significa cerebro liso y es un grupo de trastornos que se caracteriza por la pérdida del patrón giral y la desorganización de la citoarquitectura laminar de la corteza cerebral y se ve macroscópicamente como vemos ese cerebrito el tercer tipo de trastorno puede ser el trastorno qué pena molestarte nadie quería saber si faltan muchas diapositivas todavía para ver si hacemos un segundo tiempo dentro de ocho días no falta ya le digo profe si nos faltan más tantos si para ver si terminas de completar esta parte que estás hablando para dar un tiempo para discusión y completarla no sí me parece me parece bien si quiere esta parte que terminamos le compete más al profe que nos acompaña de el epileptólogo pediatra y pues la parte que viene es como tal la cirugía de epilepsia y las técnicas de resección y de transacción cerebral que se pueden hacer entonces pues ahí sí nos pueden ayudar más el profesor y el doctor Buitrago perfecto si quiere terminamos y el doctor Sebastián nos puede ayudar con algunas preguntas que le hicimos llegar con el doctor Vaquero que son muy puntuales para para que todos estemos sintonizados digamos como grupo de neurociencias entonces finalmente este desorden de 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 en la organización cortical pues el desorden de de el desorden en la organización cortical son el resultado de la interrupción en la migración neuronal tardía y simplemente en la maduración de las neuronas es decir son neuronas que no se maduran completamente o simplemente no se maduran y esto incluye una serie de desórdenes que son como la polimicrogiria la esquicencefalia la microdigesia que son desórdenes digamos como tal propiamente dicho que se ven muy marcadas en las imágenes como esta que estamos mostrando que es una esquicencefalia que se caracteriza por un quiste cerebral que se diferencia de un quiste por ese encefálico porque este está revertido por materia gris es decir aquí aunque no lo veamos este quiste lleva una bandita de materia gris lo que pasa es que la corteza subyacente no se creó y eso es un desorden en la organización cortical una corteza que logró cerrar digamos entre comillas su ciclo externamente pero pues en el tejido subyacente no logró no logró completar su desarrollo normal entonces de aquí en adelante viene la parte de cirugía de epilepsia entonces no sé profe si quiere el doctor Sebastián Ortiz que es el epileptólogo pediatra que nos acompaña en el hospital universitario infantil de San José nos ayuda a responder algunas preguntas no sé si el profe todavía está conectado sí, sí, aquí estoy ah, bueno profe bienvenido bienvenido doctor Ortiz adelante entonces le hacemos las preguntas al doctor al doctor Sebastián y en la próxima pues qué pena con el doctor Buitrago que lo invitamos y no no lo logramos terminar pero pues yo sé que ya es bastante tarde entonces en la próxima lo hacemos con el profe Buitrago el doctor Zorro y el doctor Bedoya que dice que es cirujano de epilepsia entonces la primera pregunta que le pasamos al doctor Sebastián era cómo manejamos las crisis convulsivas en los niños y esa se correlacionaba con la segunda que era cuáles son los medicamentos de elección que nosotros podemos como residentes en una urgencia tanto en una primera crisis como en los pacientes que ya están tratando están siendo tratados como ustedes que entran en estatus cuál debe ser esos medicamentos de elección que debemos manejar en la primera crisis de niños y más o menos que nos orienten en las dosis porque lo que yo le contaba al doctor al doctor Vaquero es que mi principal preocupación siempre es que me da miedo pasarme en la dosis porque son niños y generalmente los pediatras que nos acompañan muchas veces nos dicen no pues llamemos al epiletólogo o al neurólogo de turno y no está el profe o es un sábado o es un domingo entonces pues finalmente nos toca a nosotros como neurocirujanos resolver esa primera crisis entonces mi primera pregunta era esa profe bueno entonces digamos que para hacer un enfoque un poco más práctico y no alargar la situación lo principal es poder clasificar semiológicamente si es o no es una crisis eso es lo primero porque ustedes han visto y usted lo expuso perfectamente hay un montón de eventos paroxísticos que pueden ser o no de naturaleza epiléptica y si usted no analiza bien semiológicamente el cuadro puede hacer que se generen estudios innecesarios o llegar a cuadros de errores diagnósticos importantes eso digamos lo primero segundo si estamos frente a un evento agudo que el paciente ingresa con crisis se ABD lo general oxígeno y benzoacepinas si es un estatus siempre benzoacepinas niños menores de 30 kilos pongan una ampolla de 5 miligramos de midazolam niños que pesan más de 30 kilos no más allá de una ampolla de 15 digamos es como la regla los gringos son muy pragmáticos nunca se pasa de una ampolla entonces si tiene dos presentaciones la menor es la de niños de menores de 30 kilos las otras son de más de 30 kilos el estudio S2 que es el trial que hicieron en el New England Journal of Medicine del enero 2019 2020 muestra como fenitoína 20 miligramos por kilo valprodico 40 miligramos por kilo y Kepra 60 miligramos por kilo es la dosis indicada en niños y adultos para manejar el estatus como segunda línea nunca se pase la dosis máxima de un adulto entonces si usted tiene un niño que sea gordo o grande no le ponga más allá de 1250 de fenitoína si es un niño no le ponga más allá de 2000 de valprodico y si le va a poner Kepra no se pase de 4000 la lacosamida tiene autorización FDA y tiene autorización EMA para estatus en Colombia no la tenemos pero si la tuviera que usar no se debería pasar de 400 miligramos por kilo y si la quiere poner perdón 400 miligramos dosis total o si la quiere poner en por kilo no se debe pasar de 10 miligramos por kilo creo que lo más lo que necesita sería un énfasis para los doctores que están empezando y los que no están todavía en la residencia y los demás es el análisis semiológico de la crisis es fundamental a nosotros no nos interesa que ustedes nos digan que la crisis viene del cíngulo anterior pero si ustedes pueden clasificarla entre focales generalizadas o de inicio desconocido con o sin alteración del estado de conciencia con o sin componente motor queda completamente clasificado y ustedes saben cómo se tienen que orientar desde el punto del tratamiento las epilepsias generalizadas en general a no ser que sea una mujer en edad fértil se utiliza valproico o levetiracetam si es una mujer en edad fértil y si son focales pues empieza con bloqueadores de canales de sodio como la carbamazepina o la carbamazepina digamos que ese sería como el manejo inicial siempre en una crisis que llega a urgencias tienen que hacer un electrocardiograma básicamente porque el electrocardiograma evalúa el QT prolongado y el QT prolongado es una causa tratable con altísima mortalidad en casos de eventos paroxísticos no epilépticos y pues tóxicos electrolíticos infecciosos que fue lo que usted mostró no sé si alguien tenga otro comentario aparte acerca del manejo médico como tal de los niños para pasar al otro la otra pregunta bueno si no tienen otra entonces la pregunta que le hacíamos al profe era ya sabemos más o menos qué hacer con lo que el profe nos acaba de orientar ahora qué no se debe hacer con esos niños en el manejo de una crisis convulsiva o un estatus epiléptico en urgencia qué no debemos hacer nosotros pues lo primero es no desesperarse que tal vez es lo más difícil la causa más frecuente de estado epiléptico el refractario es una mala dosificación entonces si usted tiene claro de hecho nosotros en el hospital estamos implementando el código estatus para que no pase eso mismo que usted está mencionando segundo pues nunca le meta nada en la boca el manejo básico de una crisis tiene que estar relacionado con el manejo que usted le da ponerlo en posición de seguridad no meter nada en la boca y hacer una evaluación si se puede de video sobre la semiología de las crisis porque hay un estudio que acaba de ser publicado que muestra que el video casero de la crisis tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad que la telemetría entonces en ese orden de ideas si usted tiene un buen análisis semiológico con el video usted va a tener cómo demostrar qué tipo de crisis es aunque usted tenga dudas qué no hacer nunca meter nada en la boca ojo con las dosis altas de benzazepinas que después lo va a terminar intubando y que no se les olvide que tienen que medir tóxicos sobre todo el alcohol porque puede pasar y la cocaína que puedan ser intoxicaciones que causen la crisis y si no se tratan pues pueden llevar a condiciones irreversibles y también le decíamos o le decía le preguntaba yo qué es lo que no se nos debe olvidar nunca o sea siempre que veamos un niño en urgencias convulsionando qué es lo que es mandatorio sí o sí que no se nos debe olvidar digamos que lo que no puede faltar es el análisis semiológico porque por ejemplo ahorita usted ponía que los espasmos eran crisis mioclónicas las crisis mioclónicas son diferentes a las crisis tónicas entonces por duración por fisiopatología por otras cosas entonces si usted tiene cómo grabarlo mande el video lo importante es que usted no se case con un tipo de crisis que usted sea capaz de poder decir este paciente tiene esto si usted graba el video no hay forma que las personas se pierdan y pues César les puede ayudar si no estamos nosotros disponibles Oscar también les puede asesorar el doctor Vaquero también a ver que el video probablemente sea lo más importante eso generalmente es lo que marca si el paciente viene tomando antiepilépticos y usted le toca un monstruo de los míos que toma 50 mil cosas con dieta con todas las vainas póngale lo que se le pueda poner endovenoso ok porque él ya viene tomando y si se puede pedir niveles pídele los niveles y precisamente profe la última pregunta que le queríamos hacer que la consulté mucho con el profe Vaquer y que creo que el profe también está muy interesado es nosotros los residentes de neurocirugía nos enfrentamos un reto y es que muchas veces los fines de semana sábados domingos y festivos digamos ustedes no están 24 horas o algunas veces no coinciden las noches en que llega un niño o entre en estatus o presente una convulsión y que ustedes estén presentes en el hospital entonces ellos apoyan pues los pediatras apoyan en nosotros eso pasa en el infantil no en el en el San José Centro no pasa eso pero siempre nos llaman como no tenemos un niño convulsionando entonces nosotros le decimos siempre no pues llamen a neurología pediátrica y es siempre ha sido digamos ese ha sido el manejo excepto en los niños que tienen una patología neuroquirúrgica asociada entonces cuando nos enfrentamos un niño que tiene una patología neuroquirúrgica asociada y realmente ya le dimos el manejo inicial y no podemos digamos no sabemos qué seguir haciendo la pregunta era cómo podemos integrarnos o apoyarnos en ustedes o si se puede o no se puede o si están disponibles a todas las horas porque muchas veces lo que nos dicen a nosotros es que no pero yo veo muchos compañeros de pediatría que así los llaman entonces sí digamos que nosotros no estamos disponibles 24-7 porque usted y lo que voy a decir no puede salir de esta reunión los pediatras a veces pueden ser un poquito intensos llamándolo pero nosotros sí estamos disponibles cuando ustedes están con alguna dificultad o con algún caso generalmente el jefe del servicio de neuropeatría sabe pero cuando son niños de los míos que están dentro de los programas de los otros de consulta de epilepsia genética dieta cetogénica o incluso los que están siendo evaluados por el grupo de César nosotros nos podemos apoyar y creo que en beneficio del paciente siempre es mejor que lo más malo que puede pasar es que no contestemos pero creo que si formamos un equipo de hecho ya lo empezamos a hacer ustedes vieron que el protocolo de imágenes del hospital ha mejorado significativamente cuando uno pide el protocolo de epilepsia no es el mejor porque el resonador no pero poco a poco podemos ir construyendo los grupos para poder mejorar el desenlace de estos pacientes finalmente el área de neurociencias comparte muchas cosas independientemente que haya visiones diferentes de los de los escenarios quirúrgicos o clínicos pues uno puede eventualmente apoyarlos si ustedes tienen Nadine ya tiene mi teléfono se lo puede pasar a los demás residentes si es de noche y estoy durmiendo pues no les contesto pero si no pues los puedo asesorar no tengo ningún problema ok profe muchas gracias no sé si el doctor Ordóñez tenga otra pregunta o el profesor o el doctor o el doctor Vaquero o el doctor Buitrado el doctor el doctor levantó la mano hace un tiempo profe si quiere adelante buenas noches ¿me escuchan? buenas noches sí señor no 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 yo levanté la mano era para decirle que me diera la conferencia porque era demasiado extensa y por otro lado pues lo que yo veo y la recomendación es pues yo no o sea no sé por qué tanto afán en realmente la las personas que manejan los estatus y este el manejo inicial son definitivamente los pediatras y los neuropediatras nosotros como neurocirujanos estaríamos en una en una segunda línea y no veo el cual que tanto pues tanto tanto afán ahora si ya es un paciente post quirúrgico es un paciente conocido de cirugía de epilepsia es otro cantar pero un paciente debutando con un estatus o algo yo creo que nosotros no somos la primera la primera llamada eso es lo que lo que he visto en mi experiencia pues de de estatus iniciando debutando en pacientes creo que la pertinencia es a pediatría y a neuropediatría y en última instancia a neurocirugía gracias gracias perfecto y no sé si no quiero agregar algo más de lo contrario pues invitarlos otra vez al profe Huitrao nuevamente profe a que esté con nosotros el otro jueves para que nos pueda ayudar un poco más con esto de la cirugía de epilepsia y al doctor Zorro y pues obviamente al doctor Sebastián también y a los demás epileptólogos del hospital muchas gracias a todos por la asistencia gracias por la charla y y a todos por por la participación la verdad que les agradecemos por 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 toda esta por toda esta charla porque seguramente que es muy útil para para todos los que estamos conectados muchas gracias y feliz noche para todos gracias a todos felicitaciones Nadine muy bueno gracias 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 a todos gracias 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 profe Nadine felicitaciones gracias 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 buena noche